Bueno, episodio 2 Seguimos con esta Hijos de Arkham, ojo cuidado La garita también sale A ver Ustedes capaz que no lo conocen Tienen que conocer esto de mi ya Pero yo tengo Yo tengo Códigos Bros before house Yo jamás Estaría con la chica de un amigo Si Dan, si Harvey Está con la tubela Lo siento Ahora, lo que nos podríamos poner a pensar es Que tan amigo Somos de Harvey Todavía no nos ha ayudado con el tema De lo que nos pasó en la familia Y solamente estamos nosotros ahí, dando la plata Y ayudándolo a él Y nos está dejando como el ojete Nos trajo Falcón a casa O sea Por ahora está todo mal con Harvey Yo solamente voy a decir eso Ahora vuelvo Mi teléfono está muriendo Dale, yo ya lo hago A ver A ver A ver A ver A ver Salve, episodio 2 A ver 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Quién es el que está atrás? Es el que está dando la espalda de eso que me pregunto yo. Aparte porque está mi vieja. Esta serie toma las decisiones según las tomes y la historia está personalizada a todo estilo de juego. Dale, fucking go. Gracias. 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 Un nivel de poder de dinero increíble. Gracias. 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 Falcone in his cage. Now, thanks to the information you gave me, Bruce, he won't ever get out. Oh, I'm sorry. Information? What information? Oh. I assumed you knew. I was going to contact your office first thing. I gave him some evidence against Falcone. More like a catalog of his entire criminal empire. It's a case that'll put Falcone away for life. Is that a fact? It's the reason I said yes to this unorthodox request. Nice job bringing in Falcone. Yeah, that son of a bitch better not get off again. He's not getting off the hook, Renee. Not this time. Mr. Wayne? Sergeant Renee Montoya. I just wanted to say, you know, some of us police support you. Despite what the media is saying. Thanks, Sergeant. You're keeping Falcone in the infirmary. He's lucky he didn't get roughed up more. I could tell Batman wanted to kill him, but he held back. He cares about doing the right thing. I know he does a lot for the department, but honestly, Batman freaks me out. Oh, he's definitely freaky. But I'm glad he's out there watching over the city. Alright, Falcone's inside. Say what you gotta say. We'll be out here. Okay. Episode 2. Ay, tampoco era para tanto. Que metas container? Ni le pegamos, hijos de Arkham. ¿Qué es lo que pasa? ¿Bruce Wayne? Debes tener alguna razón Mi propia esposa no puede entrar a ver Buena cosa que voy a estar de aquí en una semana No tiene buena aspecto Justo como cualquier otra vez They tried to put me away No tiene buena aspecto Esto no es nada Debes haberme visto antes de que me became boss Me aparecería todo en la caja Tu padre me enviara de vuelta juntos Sí, es cierto Tommy y yo estuvimos cerca Más que amigos Más como amigos Vuelve décadas ¿Tienes algo relacionado con su muerte? Ah, así que esto se trata realmente La pux que prende un 20 años Un 20 años Dos 10 años Y nunca se ha olvidado ¿Y tú y yo? Somos prácticamente un familia Pensé que te habría entendido eso ahora Hey, intenté pasar por pasada de esa fiesta Deberías mencionarlo ¿Tú nachos nada? Tengo un gran closet lleno de casas de beكر Que nunca pudíte darse ¿Por qué? ¿Con Wizard? Dime una historia sobre nuestra gran, feliz familia. Ahí está. Ahora tengo que conectarte. Tu padre, Hill, y yo. Nosotros corremos esta ciudad. Y aún nos vamos. Dios mío, esta dolor. No puedo pensar en eso. Morphina está en el lado. Be a good boy and help Uncle Carmine out, ¿eh? No, jamás. Si la aguanten. Hacerla sufrir, aliviar su dolor. Hacerla sufrir. No estoy aquí para cuidar de ti. Tú mereces dufrir. Lo que ha hecho. Claro. Pero nunca lo sabes la verdad. ¿Cualmente de tu hombre viejo en tu? ¿Qué tal de a la madre te hizo? Dent, tiene planes para ti. Gordon, también. No os voy a robar de eso. Sí, eso es por eso que te quedaste en la oscuridad. Él te amaba, ya sabes. Él lo hizo todo por ti. Él protegió su propio. Pero si tienes en su lado malo. Tu padre era más orgulloso que nadie de nosotros. Él tenía un cambio, ya sabes? Pero, aún así, nos hicieron todos ricos. Incluso tú. Algunas personas solo tienen la mente para ello. Él era uno de los más brillantes que yo nunca conocía. Nunca me pregunté por nada. Y aún así... El dinero se gastó, ¿no? Él te hizo ricos, pero aún tenías lo matado. ¿Tú realmente piensas que yo, o ellos? Claro, trabajé con Joe Chill de vez a vez. En ese momento. Ponle un botón en a alguien y lo haría. Pero nunca he ordenado ese golpe a tus padres. Entonces, ¿quién lo hizo? No puedes confiar a nadie en Gotham. Al menos de todos los que te llamas amigo. Tus padres aprendieron eso. ¡Están esperando a ti en la oscuridad! ¡Matoria! ¡Puede la arma! ¡Matoria! ¡El tío tiene que morir! ¡Matoria! ¡Puede la arma! ¡Matoria! ¡No se puede entrar en o no! ¡Vamos! 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 Voy a probar y confirmar algunas dudas de mí. Un sitio fresco de injección. Eso no se ve como sangre. Ok. Las vajas. Todavía están visibles debajo de su piel. Alfred, creo que encontré la sustancia. Analyse y enviarme el resultado. Claro. Voy a estar en contacto mientras tengo el resultado. ¿Dónde estoy? Mr. Wayne? ¿Qué pasa? 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 2 Ya sabe lo que pasó, encontré maca de agujas, alguien tuvo que atraparlo Que ella estaba drogada, un sitio fresco de injetación en su cuello Estaba de mi mente, lieutenant, por favor, me crezca Hey, lo hago, por supuesto que lo hago Hey, traje forensics aquí, ahora Ella recuerda una voz diciendo algo sobre la revolución Eso no hay mucho que pasar Ahora, si te trae forensics en, vamos a ir a Bruce Alfred, tengo que volver a la manor, tengo que ir a quien está detrás ¿Qué pasa, sufrir, sufrir, sufrir? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mis amigos de la G.C.P.D. han estado diciendo historias sobre alguna tipo de lockdown La presencia no se parece dejarme sincrono Sí, bueno, no sé qué decirte Tal vez es tu cologna Fueron que fueron tirados, cerca de donde Falcone estaba detrás ¿Sabes algo sobre eso? De hecho, deberías haber estado de vuelta ahí cuando sucedió. ¿Dónde te obtuviste eso? ¿Entonces es verdad? No, no dije eso. La palabra es que has dejado suficiente para Falcone para ponerlo en la prisión de Blackgate por amor. Un día después de que ha aparecido en tu casa. Y ahora estás aquí. No puedes conseguir ser asociado con otro escandal. No, no. No puedo mantener tu nombre de lo que nos grabamos, pero necesitas darme algo que puedo usar. ¿Quién ha tirado los disparos? ¿Un típico? Yo puedo decir, de la forma que estás tirando el tronco, algo sucedió. Solo... Dime algo que salga con. Estás pesando. No tienes nada. ¿Ahora si me excusas? Deberías hablar conmigo, Bruce. Esto está saliendo, si te ha caído o no. El auto, boludo. Es increíble. No puedo... El auto rojo es increíble. El auto rojo es increíble. Vamos a ver lo que tenemos. Es irónico que Falcone murió en la manos de alguien que se ha causado con sus químicos. ¿Quién ha pensado en cómo se encontró a su creación? Prone en su cama, surrounded por policía que se convirtió a protegerlo. El matrimonio en las manos de Montoya. Eso no es justicia. Quienes que lo hicieron fue el juez, jurado y ejecutor. No uno debería actuar como todos los tres. Espero que te ha dicho algo antes de que fue matrimonio. ¿Qué aprendiste de él? Y parecían a protegerlo. He backed up what you told me. My father ran the city. With two of the worst men in it. If they were working together, it's strange Falcone had him killed. It wasn't Falcone who called the hit. Yes, but I suppose that makes sense. No tiene sentido. Your father, Hill, and Falcone would have balanced each other out. Computers pinpointed reference points on the two compounds. Ah, tengo que... This refined drug is like a weapon. It only took a small injection to strip Montoya of her moral filters and make her act on her base impulses. The men at the docks were doused with the base chemicals. The reaction was messy. They were out of control. Both compounds seem stable, but they're quick to fall apart. Whoever processed it knew what they were doing. What could the creators of such a drug possibly have in mind? Fighting your wars is one thing, but dragging others to fight them for you? With this drug, they can exploit anyone's baser impulses, the things they would otherwise control. Your drones are in position to triangulate Cobblepot's location. With this drug, hydroxs will be removed the enemy's baser andStarted A mean... What? They're not going to hate them, they're not going to take them. Ok Ahora que estoy encontrando algo Ahora que se calmo Si te la pinta de acá, ¿no? No enfaden al pingüino, cuidado ¿Y ahora? ¿Encuentra el otro? Debo llevarlo a remolverlo Trágame su cabeza y sus garras Parece mucho No Por acá tampoco ¡Oh, oh, oh! ¡Ojo! ¡Ahí! Pues ya estaría Me parece perfecto No 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 le dices nada Para mostrar una buena fea, voy a dejar que esto se quede ¿Cómo vamos a hablar esto? Te ayudamos con Falcone Ahora, si pudiéramos que solo cortemos el resto de la ropa, como Wayne y Hill Los gente normales podrían estar en el aire Quiero que quieres con Bruce Wayne, vas atrás... ¿Qué es lo que pasa con este lugar que atrae a los crímenes como tú? ¿Qué tiene que hacer con Bruce Wayne? ¿Qué tiene que hacer con esto? El chico tiene un gran banco banco, gracias a sus padres El problema es... Ellos tomaron el dinero de las personas que no pudieron luchar. Aquí es lo que... Yo realmente admiro a ti, Batman Nosotros queremos los mismos tipos de cosas Me y mi gente, tenemos grandes planes para Gotham Ellos encontraron Catwoman ¿Qué quieres con ella? Nosotros tuvimos un negocio, ella no lo hizo bien Me siento que esto no funcionó, mate Yo me quedo, pero todavía tengo un problema de Catwoman ¿Qué es su nombre otra vez? Selena Sí, guapo ¿Por qué? Doct around ¡Pumple a 명écimen! ¡Cómo cargada! ¡Pumple a la b Till clara! ¿V käytales dinosaurias? esa es lo mejor pero bueno una pinta ya me dejo afuera ay que vuelvo a contar si me pierdo una ese partido del cueso ¿puedo matar uno por la porta? ¿como? localiza a selena kyle google selena kyle no sumo nada no todo bien que sea batman y todo pero es como que hermano si vos me decís triangulares circular claro es todo bien bruselina sin tapa de repente tenemos el numero ok de repente de repente si de repente 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 empatía de repente de repente rarquiz se leone de repente Con pasadras, con plaza para ser, eh. Si no me lo da mal, no me todo mal. Esta señora de peligro. Si no me lo da mal, no me lo da mal. Si no me lo da mal, no me lo da mal. Si no me lo da mal, no me lo da mal. 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 Bueno, se pica. No me lo da mal. Bueno, Bruce. Estabas bien. Selena Kyle, Penguin dice, aló. Dice, aló. No me lo da mal. 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 Shifiki es Shifiko, es súper incómodo. Qué muy bien. ¡Ay, cuchillo! ¡Ay, un fierro! ¿Ahora? ¡Espera, bueno! ¡Segué! ¿Ahora? ¿Ahora es otra? ¿Ahora es otra? ¿Ahora es otra? No está terminada. ¡Es una arma de fuego! Creo que quieren más. ¡Vamos a darle a ellos! ¡Bueno! ¡Ay! 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 ¡Pero bueno! ¡Ya tenemos finish! ¡Finishing ahí juntos! ¡Ahí, ojo, cuidado! ¡Gracias por el pretty boy! ¡Gracias por el pretty boy! ¡Gracias por el pretty boy! ¡Vamos! ¡A esta camino! ¡Ahora! ¡A esta camino! ¿Vale? ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Estamos alone? ¡Sí, estamos alone! ¡No! ¡Vamos de allá! ¡ Nobody querís alabubar! ¡Lo lo diría! ¡Ahora de un lado! ¡Parde! ¡Ahora de encer Frisador! ¡Gracias! Ukej britán diepload. ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Penguin? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Sabes quién es Penguin? Así que lo he escuchado. Así que ¿qué? No tengo nada que hacer con ese lowlife. ¿Me escuchas? ¿Crees que la gente todavía votará por ti cuando no tienes los ojos? No tengo nada que hacer con eso, ¿sabes? Te he dado todo lo que tengo, Wayne. Tengo que tomarme en mi parte del negocio, y esperaba que te haga lo mismo. Wayne, ahí está el problema real. Él es el que debería ser después. Todas las fibras de su vida han construido en mentes, su estatus, su fortuna. ¿Tienes realmente crees eso? Yo he escuchado a la primera vez las atrocidades de su familia. Y él es el que ha ganado. ¿Qué? Vamos, vamos a hacer. ¡Seguerte! ¡Cantar, Diosdumbre! ¡Seguerte! ¡Seguerte! No me mató. No he hecho nada mal. ¿Por qué te vayas? Porque me conocí sobre Arkham Asylum. Y lo que ha hecho a esos pobres. Penguin quiere la salvación por lo que sucedió a su madre. Thomas Wayne le envió a Arkham, y con quién sabe cuántas otras inocentes. No. 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 Ahora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Unas cosas surgieron. Unas cosas que no es exactamente... Harvey, escucha. Tu vida está en peligro. ¿Porque de un panguino y sus tajos? Gracias, pero hay un ejército de seguridad aquí. Me quedan en algún lugar de vuelta hasta que el debate se comienza. Por mi propia protección, decían. Un poco de overkill, si te preguntes. No es un overkill, Harvey. Es una verdad... Por favor, necesito... Get esto de mi espalda. Uh, mira... ¿Ves? Es que este amigo no es tan serio. Son junto a la gente. Sinceramente, Harvey, por favor. No me interesa. La verdad es que eso es más falso que... Gerardo. Pero me sigo manteniendo. Perfecto. Eso no importa ahora. Ah, es como me voy a coger a tu hija. Tú no voy a boludo. Es increíble. Es espectacular. No sé, etc. Pero vamos, no lo voy a doblar cero. Pero es espectacular. No lo voy a doblar ni un solo segundo. No lo voy a doblar ni un solo segundo. Eso es lo que queríamos. El dinero de acá. Tú no voy a doblar. A Gotham. Lo siento, Bruce. La persona de make up está aquí. Debería que ella la pone en mi nariz. Espero que todavía puedas ver el debate en algún lugar. No importa lo que tengo que decir hoy, recuerden. Tú siempre eres mi amigo. Harvey. No, no sabéis lo que es. No me gusta a Harvey como personaje Un rastrero Siempre quiere algo Sigo, hay una parte que no nos ayudó para nada Se trata, pero no podemos ver a este aprieto Así lo estoy, Batman Es por eso que necesito que te regrese Tenemos cosas más grandes que preocuparnos ahora mismo Hay un abrazo y todo ¿Te acordás que tenía a esos falcones encerrados y lo mataron? Eh, se me acordó ¿Verdad? ¿Verdad? No, 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 no... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa para ti? No me lo ves No me lo ves No me lo ves ¿Qué? ¿Está bien? Estoy muy fácilmente porque sí Nuestro ¿Qué pasa para los lazos? No, no, no... No, no, no... No, no... Por favor, llegamos en este caso Estoy aqui ¿Qué es tan largo el latín de la tuba? ¿Qué pasa? ¡No! Siempre, ¿viste? Nosotros somos amigos, loco. Estamos en esa situación y de repente te manda ahí el chivo ahí, como... Ah, pero ya está todo tomado. Bueno, ya sigamos. ¿Cómo hacemos esto? Sí. Ahí ya tenemos dos. Copa de humo. Caemos. Misilina a la otra. Empiezo a tirar misiles para todos lados. Ganamos. No. 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 Ahora bajas. No te distraigas. No. 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 No, no. 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 Bueno, ¿cómo hacemos esto? Para que analicen la situación. Examinar. Vincular. ¿Con qué? ¿Vinculará? La respuesta es más básica. Es literalmente pegarle a lo que está más cercano. Y ya estaría. Ah, mirá, acá tengo opciones. A ver, vincular. ¿Puedo pegarle contra la tele? Bueno, vamos a usar lo que tenemos atrás, ¿no? Un ataque furtivo. Pegamos con la cámara y ya fue. Ahí, agarramos la cámara. Y el sujeto en la mente de todos es el nuevo sistema de salud mental. ¿Qué? ¿Qué? Ah, o podemos usar a Selena. Opa, a ver. Usemos a Selena. Vincular. Vinculará. Opa, ¿no? Por favor. Opa. uno menos otro menos pues estaría easy keep your ads down make for the police line and now a word from our sponsor my brothers and sisters of comfort you have nothing to fear we are the children of arkham we are here to end the masquerade and expose the corruption and root in your city for too long men like your esteemed mayor have profited from the pain of innocence i knew this was too big for oswald alone someone else is pulling the strings smart let someone else do the dirty work go on love you know what to do can you see it will be injected so that they see their true being interesting I want to see the true being of arkham Para mi es un jardín de juego Es un maravilloso Un sandra huevo Lo primero que tienen que hacer es incinerar a los pobres, espectacular Salió la posta ahí de repente Yo realmente quiero escuchar lo que pienso Si, quiero decirle lo que voy a decir Si, quiero escuchar lo que voy a decir No me lo venezolito ¿Al que eres así? No me lo condeno No me lo condeno No me lo condeno Caballeros No me lo condeno No me lo condeno ¡Suscríbete al canal! Subject 9. Tomas. Dad. Pensaba que tu padre estaba muerto. Subject 9. Esther Cobblepot. You've been declared criminally insane and committed to Arkham indefinitely as a ward of the state. Please. I'll sell you the land. Please don't do this. You had your chance. You should have made the deal we offered you. Ah, pero no. I didn't know if I was a drug. Tomas. We were friends. Our boys played together. You were warned, Esther. You know I always get what I want. Commence the procedure. To the rest of the ship will come back from. Now you know. Now you will see. That's a good one. No! 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 por fin vamos a usar los misiles i took out thomas wayne that that was all him he didn't know when to stop i had him killed because of it they were king back my poor old mom so this is for her ¡No puedes matar a alguien más! Y de repente... ¡Buenas tiras! ¡Bueno! ¡Piñachidori! Pero si yo le di... ¿Cómo? Pero... ¿Pero qué pasa con el Shift? Olvídate que lo recargamos, pero a ver... ¡Badman! ¡Certainly know how to make an entrance! ¿Estás demasiado? ¡No! ¡¿Por qué no le disparas? ¡Eso es demasiado! ¡No! ¡No le disparas! ¿Por qué no le disparas? ¡No! ¡Please! ¡Pumén amanda! ¡T-T-T-T-T-T-T-T-T ¡T-T-T-T-T-T-T! ¡T-T-T-T-T-T-T! ¡No me hagas! ¡T-T-T-T-T! i took out thomas wayne that 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 was all him he didn't know when to stop i had him killed because of it there won't be that my poor old mum so this is for her i won't let you kill anyone else like your turn dent is that close? why didn't you kill me at the beginning? where's your mate bruce wayne your biggest supporter and he didn't even turn off bad man the revolution's already started it's too late to join your revolution is over penguin on the country we're just getting started i have to save one no eeeeeeemmm i'm gonna go out the world where are you? 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 give me the doubt hold your fire dammit hold your fire dammit no Harvey where's the maniac in the mask? we need paramedics over here now no it's horrible but well it's called the pinguine the city hall is in chaos after mayor ramillton hill was confirmed dead En cuanto a varios miembros de los hijos de Arkham han sido arrestados, el Penguín aún está en gran parte. No será el mismo después. Tampoco lo conocemos mucho como para saber cómo era antes. Así que... Estaba golpeada. Estaba golpeando. Estaba golpeando. Estaba golpeando. Somos los hijos de Arkham. Y hemos abierto tus ojos. Estaba golpeando. 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 No para nadie. Pero no te preocupes. Bruce va a volver a descubrir lo que viene de él. ¡Bruce! ¡Bruce! Opa, ¿ya aparece este? ¿De una? Me encanta como Tetelgan se igual quiere que compren los álbums, los cómics.